Ahora sí señores, vamos a presentar a dos, yo diría dos influencers que arrancan y que van por todo, creo que están dando sus primeros pasos. El detalle son los hijos de Ricardo Ford. Señoras y señores, los vamos a recibir cantando de esta manera. Que los mamones nos acordamos de algunas canciones, como a la lata y al latero, vienen los hijos del chocolatero. ¡Oh, sí! Seguro, seguro, te odio, ya estoy odiándolos. ¿Vos cuánto me dís? 1'70, ¿vos? 1'70, yo 1'75. Perfecto, gracias por humillarme al arrancante. Bueno, estamos con Marta y Felipe Ford, que yo no los veo muy seguido en la tele por el momento. No, porque por el momento, por ser menores y todo eso, no nos dejaban. Está bien. Pero, ya nos empiezan a lanzar un poco. Está muy bien, ¿hasta dónde los lanzarán? Vamos a ver, hasta Miami, que sé que les gusta mucho Miami, al igual que a Ricardo. De a poquito, sí. ¿Les gusta? Sí. ¿Qué es lo que más les gusta de Miami? La playa. Sí, la playa, la pileta y... ¿La pileta? O sea, ¿de dónde? ¿De la casa, del hotel? Sí, del lugar donde estamos. ¿Y no salís a la playa? Sí, salgo, obviamente. Sí. Sí, tipo, vamos, hacemos como un recorrido. Primero, la pide. Vamos una vez y van a la playa, todas las vacaciones. Un día van a la playa para justificar Miami y después salen de shopping. Lamentablemente, esta vez que fuimos en enero, no fui a la playa, ni a la pileta. ¿Viste? Me arrepiento. Me imaginé. Dije, bueno, voy a ir a la pileta, qué sé yo, y no, me quedé jugando a la play. ¿Voy a ir a San Clemente? ¿No es lo mismo? Claro. Eso te voy a decir. ¿Qué tiene la playa de Miami que no tenga Santa Teresita? Así, a otro modo, ¿no? Creo que, no sé. Listo. Está bien. No, es lo mismo. Miami. Escuchá, ¿la tele les gusta? ¿Les cabe la tele? Sí, o sea, son nuestras primeras veces, pero sí, por el momento todo bien. Porque tengo entendido, Marta y Felipe, que les interesa por lo menos el arte, la música. Yo sé, vos tocas un poco el piano. Sí, muy poco. Tres temas. ¿Me vas a rajar del piano o te vas a poner a tocar? Sí, me lo puedo tocar. Sí, bueno, bueno, tres temas, dice la hermana. ¿Cómo se llevan entre ustedes? Bien, o sea, una relación de hermanos. Sí, bueno, pero además, tienen la misma edad, escúchame, pero se deben revolear cosas a veces, se deben discutir. Sí. ¿Sí, no? ¿Para qué te mentas? Sí, ¿para qué me vas a mentir? ¿Para qué me vas a mentir? Quiero saber un poco de ustedes. Obviamente que vamos a hablar de Ricardo. Yo los conocí a ustedes muy chiquititos en la casa de Carlos Paz, donde estaba su papá. Tipo, cuando los vi, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos chicos? Háblenme un poco de sus vidas. ¿Cómo es un día de ustedes? Sí, un día nuestro, yo, por ejemplo, depende, de que ahora me duerma, me levanto o a las ocho de la mañana o a las cuatro de la tarde, depende mucho. Perfecto. ¿Y cuál es la hora más tarde que te acostaste? Más tarde y no me acuesto. No te acostás, un homenaje a Ricardo. Está perfecto, un homenaje a Ricky. ¿Y vos? Yo también depende. Hay días que me pinta dormirme a las cuatro de la tarde, como él. Sí. Y hay días que me despierto sola a las ocho de la mañana, empiezo el día, voy a comer con amigas. ¿Cuánto es lo máximo que estuvieron sin bañarse? Porque leí ese dato. ¿Para qué mentirte? ¿Para qué mentirte? Una semana. ¿Una semana? Debo decir mi defensa que... No, Aresio, debo decir. Pasa, pero, qué sé yo. Aparte, si no salí de tu casa y no hace nada, no te he hecho nada. Claro, es lo mismo que hacer la cama. ¿Ustedes hacen la cama? Y cada dos días, sí. Claro, porque si vas a dormir a la noche después, ¿para qué la vas a hacer? Igual depende de donde vengas. Si venís a la calle y te acostás, la cama se ensucia, entonces tenés que cambiar la sauna. Totalmente. Sí, depende. Tipo, en la cuarentena, cuando estaba todo cerrado, era otro trato, viste, lo del baño. Sí, me imagino. O estabas mucho adentro. Claro, mucho no te importaba estar muy presentado todos los días. A menos que tenías el aire prendido, entonces no transpirabas. Y mucho no hay que cambiar. La sauna no hay que cambiar. Sí, está bien. Ahora sí, viste. Ustedes viven juntos, por supuesto, en la casa donde vivía Ricardo, ¿o no? Sí. Ahí en Belgrano. Sí. Y ahí están todos los trajes de él y sus cosas. Todo, todo. Se las prueban, se ponen las... Sí, hay más igual en una casa que está a dos cuadras, en tres de febrero. Ahí está todo. Todo. La máscara del Rey León, ¿dónde está? En tres de febrero. En tres de febrero. Javier. Yo me la probé. ¿Te la probaste? Me la probé, me saqué una foto. Para mí fue el mejor musical. En tres y el de Jesucristo fueron los mejores. Está todo, está todo ahí. Sí. Sí, ustedes igualmente eran muy chiquititos y hace siete años tenían... Nueve años. Nueve años. Sí. Cuando partió Ricardo. Este... ¿Y qué recuerdos tienen de él? Miami. Pará, pará. Que tengo entendido que Felipe hace como la imitación del video histórico de La Luz. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Y podemos hacer un intento? Con Marta, sí. Ah, dale, dale. Marta, justo. No sé, Alio. Cuando... Cuando... No vemos el video, lo tenemos primero para algún paspado. Yo no sé si hay alguien que no lo vio, no lo creo. Pero lo vamos a poner para que después Felipe y Marta repliquen esta historia de Ricardo con su mamá, que no se puede creer, mirá. Sigo el día de hoy sin saber lo que es un puto cuchillo. Sigo sin saber. Algo que yo recalgo mucho de Ricardo es que siempre hay como que se traba al hablar. Sí. Bueno, vamos con la imitación, a ver cómo sería la secuencia. Te lo escucho yo. No. Te lo escucho yo de ahí, loca, loca. Es excelente. Bueno, escúchame. Porque tienen muchos seguidores en Instagram, los dos. Sí. Medio palito tenés, ¿o no? Ella, yo no. Vos, medio 500 mil, vos. Yo 350. 350. Y están tratando de construir una historia personal, porque claramente, obviamente, aman a su papá, pero quieren ser ustedes mismos, ¿no? Tipo, Marta Ford, Felipe Ford, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se van abriendo camino? ¿Qué les gustaría hacer cuando pasen un poco de los años? Yo no lo tengo muy definido. Sí. Porque, no sé, un día me despierto, tengo ganas de, no sé, ser actriz, otro panelista, no sé. O sea, honestamente, ahora no tengo una respuesta. ¿Serías una mamona, por ejemplo? Esos son los mamones, digamos. Acá, acá son los mamones. No sé, no sé. Sí, sí, no, pensalo un poco. Yo, propuestas y después... ¿Te gusta la música también? Sí. ¿Sabés cantar? Sí. Sí. No me gusta cantar en público. Ah, a Ricardo sí le encantaba. Sí, bueno, porque él, o sea, yo supongo que habrá estudiado algo. Sí. No sé, yo lo tengo más como privado, ¿no es? Está muy bien. ¿Les gusta el chocolate? Pregunta estúpida, pero mucho. O sea, al nivel de que si tengo una caja de film al lado mío, todas las noches no sé, estoy viendo una serie y empiezo, uno, lo termino, pa, uno, dos, tres y así. Yo hubiese pensado, claro, que de chocolate, digo, ya están empachados, ¿o no? Pero no, creo que no. Es que hay semanas que no hay chocolate, literalmente no hay chocolate. No, no, no es porque nosotros no lo pedimos, sino porque... Es que todos se llevan de souvenir chocolate. Sí, tengo amigos que vienen y dicen, che, se agarra un poco, ¿eh? Se llevan cinco de la caja. ¿Cuál es el favorito de ustedes de la empresa? Yo... Torruchino. Yo el feeling. ¿Él? El feeling. Sí. El torruchino yo lo como. Perdón, es todo chivo, pero la verdad que tipo, nada, son ustedes. No, y el alfajor es una cosa maravillosa. Pero, pero, escúchame, no, no, si no me pueden conseguir el Homero. Ustedes no tienen ahí una banca como para ir a pedir Homero, que no me sale nunca. Yo no sé lo que es eso. Vienen los chocolatines ya. Por favor. Ay, como me gustaba los chocolatines porque el muñequito tenía olor a chocolate. Me gustaba olerlo y me los comían los muñequitos. Terminé internado un día. Sí. Lo claro. ¿Cómo? No, mentira. Escuchame, ¿se viene la serie de su papá o no? Sí, no se sabe muy bien cuándo va a salir. Sí. Igualmente ahora están trabajando en un documental. Sí. Pero se supone que, o sea, prometen que para el fin de este año. ¿Quién les gustaría que haga de Ricardo Ford? ¿En dónde? ¿En la serie? No sé. Mira, eh... Yo no te veo. ¿Un desconocido o un famoso? Yo hay babón. O sea, lo que más se parezca. Me da lo mismo. Alguien que se parezca. Claro, no, eso no tiene que ser famoso. Con que se parezca, sí. Para mí no tiene que ser famoso. Perdón, que me meta. ¿A quién le importaba? Porque Ricardo trasciende de todo. Sí, tiene un toque de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Está perfecto. No, mientras pueda lograr lo que sea la imagen de mi papá, está bien. Qué lindas tus uñas, ¿eh? Altas uñas, llegan hasta la puerta. Divina. Felipe, ¿qué admirabas o qué admirás de Ricardo? Para mí está recontra vivo, está recontra presente y se lo extraña mucho en la tele, pero está re vivo. De hecho, hay tweets que son para cada ocasión. Sí, cada ocasión. ¿Qué admirás de papá? Lo estuve pensando mucho esta respuesta, pero creo que lo que más admiro es la espontaneidad que tenía de crear cosas. Sí. Lo que sea. Y creo que tomo mucho eso para tener proyectos y cosas y metas en la vida. Sí, seguro. Es lo que más admiro. ¿Les han hecho bullying, por ejemplo, por ser los hijos de Ricardo? Pero, digamos, ustedes no son dos pibes como todos. La verdad que les tocó una historia súper fuerte. Sí, sí, sí. O sea, hoy en día, por suerte, ¿no? No. Es más, hay gente que... Nosotros no damos cuentas igual, pero hay gente que suele atarse a nuestra historia, ¿entendés? Como que no nos hace bullying, sino que lo usa para su beneficio. Sí. Pero nada, por ahora no sufrimos por nuestra historia. Por ahora todo bien, en el colegio todo bien. Está muy bien. No, no tenemos un trato diferente. Está muy bien, está muy bien. Vamos a ir a un tape que es para ustedes, es un regalo para ustedes. Espero que les guste. Dale, a ver. A ver. Estos son mis hijos, Felipe, Marta. Hola, buenas noches. Soy Marta Ford. Hola, buenas noches. Soy Felipe Ford. ¿Qué quiere hacer Felipe cuando sea grande? Dentista. ¿Y Martita qué quiere hacer cuando sea grande? Veterinaria. Y ellos van a poder elegir lo que ellos quieran cuando sean grandes. Si es lo que les guste, les van a poder elegir. No es lo mismo la tele con y sin él. Por ejemplo, cuando me quedé con el caballo y se puse a cantar. Te quiero, lo digo como un lamento. Con él era muy copada la vida. Muy alocada. Un papá muy divertido. Sí, también me pinaba. Me ponía gel y todas esas cosas. ¿Podré lograr yo que vos algún día te pares los pelos? Para darle gusto a papi. Que no le gustó, dejó de peinarse y no quiere. Los crías vos, ¿no? Sí, sí, sí. Le da mucho tiempo. Le doy amor, le doy cariño y le doy... Yo soy muy sincera con mis hijos. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz. Pues la viví a mi manera. Crescí sin derrochar, logre abrazar, el mundo todo. Y vas mil sueños más. Viviré a mi amor. Eso, qué le... ¿A quiénes dos dos le gustaría ser cantante, ser artista como papá? Yo. ¿Le gusta que papá aparezca en televisión? Sí. ¿Cómo gritan? Ricardo. Ricardo, po, Ricardo, po, Ricardo, po. ¿Y a vos te gusta eso? Que enoja un poquito. A veces rita. ¡No está! Se enoja y enseguida se le va y dice... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sacá la boda de ahí, carajo! ¡Mamá! ¡Sacá la boda de ahí, carajo! ¡Sacá la boda de ahí, carajo! ¡Sacá la boda de ahí, carajo! ¡Basta, chicos! Somos chicos normales. ¿A quién quieren más en la casa? A papá. ¿Ah? ¿A quién? A papá. Mis hijos son hermosísimos. Me dio cuenta que están bien criados por lo felices que son. Jamás me arrepentí, si ando bien, todos mis sueños lloré, y se reí, cual mañana me logrará. ¡Sacá la boda de ahí, carajo! Si yo aprendí a renunciar, si hay que morir, si hay que pasar, nada dejé sin entregar. Porque viví, siempre viví, a mi manera. ¡Sacá la boda de ahí, carajo! 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 ¡Vamos, Ricardo! ¡Aguante, aguante, aguante, aguante! ¡Cómo se me traiga en la tele, la puta madre! ¡Qué bárbaro! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! ¿Sabés que me acuerdo? En la temporada de Carlos Paz, que ustedes estaban en una de las temporadas, me dijo, ¿sabés cuál es el momento que más disfruto de toda la temporada? Cuando los vio jugar a los chicos. O sea, esa era la foto que más... Mirá que ha pasado con momentos, pero ustedes, evidentemente, eran como su gran tesoro. ¿Qué les pasa cuando ven todas estas cosas de papá y demás? Yo, tipo, viendo el video, como que se me vieron... Me cuesta una banda. Varias cosas a la mente para decir, pero son tantas cosas reales los que vio que no hay una palabra para describirlo. Como lo de mamá, por ejemplo. ¿Cómo sabe que fue la mamá? O sea, con toda la gente que había, dije... ¡Mamá! Porque ya la conocía, claro. Ya se patinó. Escucha, quisiera hablarte, Marta, de tu cumpleaños de 15. Si no te molesta. Tengo entendido que la lista estuvo más negativos que positivos. Hay gente que no entró. ¿Podés enumerarlos vos? ¿Te acordás? Honestamente, no me acuerdo mucho. Te lo digo yo, si querés. Estaban prohibidos, ¿no? Prohibido, prohibido. Es perdidísimo. El tema es que ya mi papá en vida tenía una lista negra impresionante. Pero ustedes heredaron eso, una lista negra. Es la bestia. Entonces yo lo que trataba de evitar era que... Tirame un nombre, un nombre. Igual te puedo ayudar, pero uno, uno solo. ¿Guido Zuller podía ir? No. A ver, pasaron hace años y muchos no me acuerdan de los nombres, pero yo sé que era muy polémico. Entonces Miss Kissing no quería que sea polémico. No quería que haya gente que se encuentre ahí y empiece a... Sí, y despegando también un poco de la realidad de papá. Está perfecto lo que decís. ¿Es verdad que ustedes creen en los aliens, en los extraterrestres? ¿Tuvieron alguna experiencia paranormal? A ver, no creemos en eso, pero sí. O sea, yo no digo que creo recientemente, digo, no soy un loco, pero digo, a ver, voy a ver, qué sé yo. Sí, pero ¿les pasó alguna experiencia o algo? Es que dos veces nos vinieron a limpiar la casa después de que venía mi papá porque... Pero eso tiene que ver con los aliens. No me asustes, ¿eh? No sabemos. Claro, no, tampoco vamos a confirmar que no fueron los aliens. ¿Cómo sabemos? Es que supuestamente uno cuando muere deja su energía. Sí. Y bueno, qué sé yo, la vinieron a limpiar un par de veces, pero de vez en cuando. Él tiene más anécdotas paranormales que yo. Que las guarda, parece. Sí, porque van a guardar en su mismo cuarto. Es como cuando papá falleció, como que sentía una energía pesada de tanta gente que pasó por la casa. Pero no, y vos decís, me van a ver como un loco. Yo perdí a mi papá hace poco y siento lo mismo. Te cambia la cabeza. Sí, como que empezás y decís, papá, estás cansado, no puedo dormir bien. Sí. Y dije, papá, me siento mal. No sé qué pasa, pero me siento mal. Bueno, y fueron a la casa y la limpiaron. Claro, y se la comió la limpieza. ¿Les decís a esa gente que venga la mía? Sí. Quiero preguntarles por la figura de alguien que es muy, muy importante en la vida de ustedes, que es Gustavo. Sí. Gustavo, que fue pareja de Ricardo. Ricardo, después terminaron siendo amigos. Él tuvo una operación, tengo entendido. Sí, en la la viva. Quedó, ¿cómo? En la cabilla. Bien, cuéntenme eso y cómo termina en la casa viviendo con ustedes. Y después, casi con una premonición, Ricardo quiere que él tenga la tenencia de ustedes. Cuéntenme cómo es la relación con Gustavo y todo eso. Él, me acuerdo que siempre venía a visitarnos, todo el tiempo. Venía, me saludaba, estaba con papá. Y pasó que una vez, en el gimnasio, se lastimó en la rodilla de, no sé, levantar peso o se le cayó una cosa. Ah. Una máquina. Una máquina. Y, nada, después le llevaron a casa para recuperarlo. Fue al hospital, después cuando se estaba por recuperar, le llevaron a casa para entrarse. La rehabilitación le hizo en casa. Sí, la rehabilitación le hizo en nuestra casa. Y, nada, ahí siempre estaba acostado, qué sé yo, se recuperó. Empezó a dominar después de eso. Sí. Y, nada, como que sí, yo le seguí mi cuarto. Entonces, donde dormía yo, sacamos mis cosas, la puse en el cuarto de Martu. Sí. Y, nada, empezamos ahí a compartir el cuarto con Martu y Gustavo se quedó en un cuartito que en realidad era mi cuarto. Qué caro. Y ahora es su cuarto. Perfecto. Y, bueno, y es una persona muy especial. Sí, sí. En la vida de ustedes. Y, Rocío Marengo, ¿me pueden hablar? ¿Ustedes pasaron Navidad con Marengo, puede ser? Eh, sí. Sí. Cuéntenme eso, por favor. ¿Qué vendría a ser? ¿Su tía? Su tía extra, ¿no? Sí, es como su tía. Sí, claro. O sea, no la tratamos como tal, pero sí. Está bien, pero ¿por qué mantenés distancia? ¿No querés que sea tu tía? No, 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 no. Es que... ¿Fueron a Disney juntos? Sí. Sí. No, o sea, no me acostumbro a decirle tía, pero sí, no tengo ningún problema en que sea como pesa figura. Sí, 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 sí. Les voy a hacer un ping-pong. Es como quieran ustedes. Eh, es uno. El otro, ¿tienen un comodín? ¿Qué pasa que si no están de acuerdo, qué hacemos? ¿Chocolate negro o blanco? Negro. Negro. ¿Negro los dos? Sí. Perfecto. ¿Rotundo? ¿Minecraft o Fortnite? Minecraft. Ah, yo no conozco estos juegos. No, vale. Oye, claro, oye. Por favor. ¿Cuál prefieren? ¿Fuera actualidad? Sí, sí, total. No, Fortnite. ¿Miami o Buenos Aires? Miami. ¡Miami! ¿Trap o cumbia? Trap. Trap, sí. ¿Dulce o salado? Salado. Salado. Susan. Ahí aparece un Ricardo. Susan. Sí, no sé, no sé. ¿Susana Jiménez o Mirta Legrand? ¿Susana Jiménez? Mirta Legrand. Susana. Mirta. Mandale, Felipe, un beso a Mirta que nos mire a todos. Un beso a Mirta. ¿Vos o Casu? ¿Vos o Casu? Sí. Digo los dos. ¿Ninguno? ¿Vos, vos? Vos, sí. ¿Vos? ¿No te gusta ninguno? No. ¿Y quién? ¿Un artista? Haceme un artista que te guste. ¿Artista el Duco? ¿El quién? El Duqui. Ah, el Duqui. Sí, el Duqui, sí, lo tengo, lo tengo. ¿Rocío Marengo o Virginia Gallardo? ¿Rocío? No, no sé. Yo no puedo elegirlo porque son dos. Sí, claro, yo las quiero las dos. No, no tiene nada que ver. O sea, hoy también estoy pasando más tiempo con Rocío, pero la Virginia la quiero. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí va el comodín. ¿Fortnite Show o Reality Ford? Fortnite Show. ¿Sí, no? Sí. Sí, sí. Ahí fue el Rey León. Sí. Fortnite Show toda la vida. Un día se enojó mucho Ricardo conmigo y me empezó a putear en inglés porque sabía que yo no conocía el idioma. No, no, no. ¿Lavar los platos o hacer la cama? Hacer la cama. ¿Hacer la cama? Sí, lavar los platos. Correctamente. ¿Pero haces las cosas de la casa o...? No. No, nada. O sea... No mientas. A ver. No te pongas en pose, ¿eh? Felipe te manda al frente dos segundos. No, a ver, no me molesta hacerlo, pero en sí tenemos ya una chica que nos va a ayudar con eso. Sí. Con este tema, ¿por qué? Bienvenida a Seda. Claro, si no estamos bien. Perfecto. Y la última es estudiar o trabajar. O nada. Estudiar. Estudiar. Sí. Trabajar, para mí. Trabajar. Sí. Bueno, ¿y qué vas a estudiar? Administración de Empresa, Economía Empresarial y Margarita. Ah, usted queda con los chocolates, mi amor. Sí. Vamos al piano a cantar un poquito. A fuerte el aplauso para Marti y Felipe Ford. Feliz la visita, ¿eh? Los hermanos Ford en los tambores. Claro, ¿verdad? Uno para cada uno. Me pasa algo parecido con nada que ver y pido disculpas, pero con Darme y con Janina, no parecen hijos de Ford. Digo, y a la vez, por supuesto que lo son. Son dos pibes súper comunes, con los pies sobre la tierra. Ahora, Gustavo tiene mucho que ver con eso y Ricardo también, claro que sí. Y Marisa, ¿cómo no? ¿Qué? Marisa también. Y Marisa, sí, señor. Bueno, acá están las letras, por si las quieren, ¿eh? Dale, sí, porque no caso una. Escuchame, es verdad, porque son temas que eligieron ustedes. Vamos a cantar dos o tres, ¿eh? Tengo, ¿por qué eligieron un par de Sandro? ¿A quién le gusta Sandro? No, o sea, yo tenía entendido que esta solía cantar mi papá. Ah, bueno, bueno. ¿La quieren cantar? ¿Tengo? Dale. Escuchame, y... A ver. Ahí está bien el tono, porque mirá que cantan, ¿eh? Una, no, y Wommie es... Esa la hacemos al final, papá, claro. ¡Claro! Dale, vamos con Tengo. ¿Está bien en el tono, Marta? Se me hace que cantas. ¿Está por ahí? ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Pero te digo que lo pongan en orden, la producción. Me hacen perder tiempo. ¡Son los hijos de Ford! Bueno. ¿Está bien en aquel tono, Marta? Tengo... Sí, yo soy muy buena, igual, pero sí. ¿Más grave? Sí. Bueno, pero acá estamos bien, entonces. Dale, va. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, que te puedo regalar. Tengo dosura para bendarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil habitantes. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas, mil cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Excelente Tienes mucha onda, ¿eh? Mucha onda, mucha onda No, mi padre, me metí la zona, porque yo cantar es la peor No, no, yo igual no te voy a decir nada, pero tenés razón No, escuchá, elegite uno, elijan uno ustedes De los que están ahí I Know Bambi, supongo Sí, ¿vamos con ese? Sí Bueno, que tiene dos acordes, yo no sé cómo le voy a hacer en el piano I know you want me I know I want you I know you want me I know you want you I know you want me 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 One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro Rufa, sí Ella quiere su rumba ¿Cómo? Rumba, sí Ella quiere su rumba ¿Cómo? Si es verdad que tú eras guapa Claro je, yo se nota que este te vuelve loco Si lo ponés al palo en tu cara Es porque es Tipo, no sé qué Merckså en el celular Siempre que lo cantaba me acuerdo que decía Ella quiere su rumba ¿Cómo? Vamos luego con el estribos que me gustó Vamos a subirlo un poco Ay, ¿y el piano que nos suena? Dale I know you want me, I know I want ya, I know you want me, I know you want ya. You know, I want you, no, I know. You know I want ya. Pero dijiste, I, I, I. Acercate al micrófono para hablar de Martita. Dijiste, I, I, I. I wanna watch, para por eso me acuerdo, porque yo tampoco sé bien cómo es esa. I wanna watch, I want to watch. I want to watch. I know you want me, I know you want me, I know you want, I know you want, you, no, es. Ay, es el vivo. Podés ponerme un poquito la canción porque estamos en un quilombo. No es una, pero pará, no es una letra espineta, son dos palabras. Dejaste de chavar, pelón. Porra, atrasirante. Una, para cerrar, de todas las que están, ¿cuál elegirían? Esta, esta no. A ver cuál es la que gusta, ¿no? Completamente no. Igual no. Y The World, esta le encanta a ella. Sos fanática de Michael Jackson, ¿no? Bueno, él dice que no. Una que esté de acuerdo los dos. ¿A mi manera la saben? Esta. Esta, vos decís, ¿y vos cuál? Esta. Esta no me acuerdo mucho cómo era esta. Bueno, elijan de los dos, estamos. ¿Colgados en tus manos o a mi manera? A mi manera. A mi manera, que para un homenaje. Sí, a mi manera. A Ricardo, a mí me viene esa, ¿qué te puedo decir? Igual es lo que quieran ustedes. Ah, los recondicionaba. Vamos con A mi manera. Pero ustedes elijan a quien. Ah, bueno, sí, qué sé yo. No, no, es lo que quieran, pero ahí está. Vamos con A mi manera, que la cantaba de una manera espectacular, Ricardo. Así que no nos vamos a quedar atrás. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logro abrazar el mundo a todo y más. Mil sueños más, viví a mi modo. Dolor, ¿cómo dice? Dolor, no conocí y recibí compensaciones. Seguí, dale, sin vacilar, logré vencer las decepciones. Sin plan, jamás falló y más mostró mil y un rocodos y más, sí, mucho más. Y a mi modo, el salto y yo, que arremetí, hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me anexqué, lo que perdí, no lloré, porque viví, siempre viví. A mi manera. ¡Esa! ¡Esa! ¡Lo único! ¡Los hermanos postes, los favores! ¿Dónde están los chicos, Che? Marti y Felipe, ¿dónde están? Están acá. ¿A sobre ustedes? Sí. Si ellos los conocieran así de chiquititos, ¿cómo se transformaron en esto? ¿Qué pasó? Y crecimos. Bueno, gracias por estar en mi estudio, en mi programa, porque lo de Shea no es nada. Este es el lugar. La de Shea es la top, top. Esto es lo top. Yo lo conocí a Ricardo, ¿sabían? Yo le hice como dos o tres entrevistas. Nos queríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ustedes, bueno, parecen encantadores. Escúchame, tienen Instagram los dos, ¿no? Sí, tenemos. Ya son estrellas del Instagram. ¿Cómo se? ¿Qué les manda? ¿Mensaje de qué? ¿Qué les ponen? Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo se les manda mensaje a los fans o no? Sí, sí. Sí, pero... A mí sí. Tenemos varias cuentas de fans. ¿Tienen cuentas de fans? Claro. Yo me cabe risa porque, digo, por lo que publican con Felipe, conmigo. ¿Viste que tienen la peor foto? Bueno, eligen esa. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero no son fans, son enemigos. ¿En qué mandamos a matar? Escúchame, hay un lugar que a mí me fascina en el mundo que a ustedes también, que es Miami. Sí. Y yo que, bueno, soy... Tenía pinta de que te gustan. En el barrio de Miami. Ah, no, ¿viste? Todo esto lo compré allá. En Eleven. En el barrio Eleven de ahí, de Miami. No, pero yo que soy adolescente, los entiendo, ustedes estamos como medio en la misma onda. Pero, ¿cuál es el lugar que más les gusta de Miami? South Beach. Total, a mí también. Sí. Aparte del apartamento que tenemos ahí, es como... Ay, ¿cómo es un día en Miami? Por ejemplo, estas vacaciones me fui con una amiga, entonces siempre estábamos recorriendo por Alton Road, por la Lincoln... Total. Total. Y que cuando van por la, ¿cómo se llama? La Lincoln Road, ¿viste? Que ahí te dan ganas de comprarte todo. ¿Tienen la tarjeta Black? Tipo, la pasan así, le compran lo que quieren. Más esa. Ay, me encanta. ¿Cuándo vamos los tres a Miami? Vamos en julio, si todo está bien. ¿Tienen mascotita los dos? Sí. ¿Qué les gustan? ¿Seis? Sí. ¿Y qué son? Perros y un gato. Un gato. Tenemos tres perros en realidad y un gato. ¿Cómo que seis? Pero, ¿cómo nos tienen...? No puede ser que no sepan cuántos perros y cuántos... Sé que a uno le gustan más los perros y a otro le gustan más los gatos. ¿Puede ser? No, de verdad, a mí me gustan más los perros grandes. Ah. Los chiquitos no me gustan. ¿Y los gatos te gustan a vos, Martita? No, pero igualmente tengo uno. Y bueno, ¿pero qué haces? Porque hay gente que le tiene miedo. ¿Le tenés miedo? Es medio aburrido los gatos porque no es lo mismo con los perros que... ¿Los llamás y no vienen? Claro. Son unos injustos. ¿Estás cansada que te digan Martito o crees que te digan Marta? Pablito Ruiz, Ricardito Amarín, ya está creciendo la gente. Marta. Marta. Lo que sé es como Marta. Marta es la señora también, ¿no? Sí, es una señora. Marta, por favor. A mí en realidad mis amigas me dicen Martu. No me dicen ni Martita ni Marta, pero me da lo mismo que me dan... O sea, prefiero que me dan Marta igual. Martu, ¿cuándo vamos a Miami? Escuchame, cuéntenme la fábrica de... ¿Por qué es Fel? ¿Quién es Fel? ¿Por qué es Fel Ford? Fel Ford. Fel es Felipe. ¿Somos? ¿Sos vos? Sí, soy yo. ¿Es tuya? Sí, es mi... ¡Ay, es nuestra! Todos. Somos trillizo, no sé si sabías. Sí, nada. Nuestro bisabuelo se llamó Felipe. Ah, claro. Felipe Ford. Entonces dijo, bueno, le pongo Fel Ford. Me encanta. Escúchame, las fábricas sí han ido a las fábricas. Sí. ¿Qué pasa? La lengua por las paredes. Sí, es por los palujas, todo. Es eso. Es que Ricardo era el Willy Wonka argentino. Sí. ¿Qué música les gusta? Eh, a mí, yo soy más clásica, o sea... ¿Música clásica? Sí, salgo a bailar y bueno, escucho lo que hay, pero en realidad escucho más Michael Jackson, The Weeknd. Me encanta. ¿Y vos, Feli? Más para el trap. Más para el trap. Más que nada lo de afuera, lo yankee. Sí. Llame el Roll Royce. No me sale. El Roll... El Roll Royce. El Roll Royce. Madre. El Roll Royce sigue teniendo. Sí. Sí. ¿Y les gusta viajar ahí? Sí. Sí. Es cómodo. A ver, ¿no lo usamos todos los días, obviamente? No, yo estaría ahí, tipo, agarrada al auto, dándole besos. Y si se quedan sin nafta o no anda más el auto, lo que sea, prefieren esperar a que se arregle o se suben a un bondi, al sub... ¿Vos viajaste otra vez en...? Igual nada, los sobrinos de Jay tampoco viajaron en subte, ¿eh? Pero una vez viajaste en subte vos, ¿no? Sí. Que fue para la marcha de... Porque yo tengo... Yo soy una periodista informada, pero el día de la marcha es una menos. Bueno, fue, ¿no es cierto? Sí. Sí. Como se nota que me estarqueaste. No, es que me gusta saber... Yo soy como Mirta, pero además ese dato me interesó. Me gusta. Vos sos una mujer comprometida. Pero quiero ir ahora al viaje en subte. Contame cómo fue. Sí, fue un terreno. No, no sé. Ah, mire. Es con cospel todavía, yo hace mil que no viajaste. No, sí, cospel. Ah, con la sube me dice. Ah. Con la tarjeta. Bueno, le pediste una amiga. Sí. Yo también, si viajo, yo no viajo nunca en subte. Entonces, si le pido a alguien que me pase la tarjeta. Sí. O me cuelo, o salto del molinete. Y sí. A ver, justo ahí, justo ese día no fue la mejor como para tener la primera experiencia. Sí. Porque estaban todos amontonados. O sea, obviamente, hay un montón de gente. Sí, olor a chivo. Sí. Sí. Pero, bueno, qué sé yo. Bien. Cosa. Va rápido igual, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, pero cuando volví de la marcha la tuve que esperar en el subte con Marisa allá afuera. Tipo, estaba el subte y nosotros acá esperando. Estaban ahí. ¿La gente los reconoce por la calle? A mí sí. Sí. ¿A vos no, Felipe? Más o menos. A veces notás que te miran. Sí. Pero como que... No, porque no sabe tanto de la calle. Que crecieron de golpe. Un fin de semana crecieron. Sí. Yo tenía la imagen de ustedes chiquitos. Y además no se muestran tanto. Ahora que por ahí sale en el programa esto, por ahí les va a pasar un poco más. Ajá. Sí. Tenemos... Con la conocida que sos, sí, obvio. ¿Cómo? Con la gente que te ve, obvio. No, no, sí, porque acá esto es un éxito. Lo de Jay no tanto, pero este espacio, que está ahora muy producido, la producción ha trabajado muchísimo para mí, y ha preparado un mensaje, un regalo para ustedes. Una persona que ustedes quieren mucho, eso espero, porque si no, cagamos. Es Virginia Gallardo que les quiere decir algo, mira. Creo que les voy a cambiar la consigna. Me pidieron que cuente una anécdota y así completarla en el piso, pero me pareció más justo contarles algo que no sepan. En otra época salíamos pasar mucho tiempo juntos, con Martu puntualmente. Recuerdo largas horas juntas frente al espejo, jugando a maquillarnos con Feli. Recuerdo cada vez que nos veíamos sus corridas para darme abrazos y besos, porque es un dulce del hecho, sepan, chicas del otro lado. Para decirme que, bueno, que me quería y que era su novia. Primero para avisarle a las actuales que paguen derecho de piso, que se dio primera. Recordarles que estoy, que voy a estar toda la vida para lo que necesiten. Y decirles que papá, las amo mucho. Nunca es el mismo. Es un mensaje que me encantó, Gallardo. El jugador de River, qué lindo ves. Me emocionaba porque me dice que cosas que... Bueno, ¿qué se quieren poner mensaje en Virginia? Primero vos sos un atrevido porque era la novia de tu papá, ¿no? ¿Qué dice que fue un... Sí, celoso. Sos celoso. Está bien. Que digan, ay, mirá qué linda esa foto que está ahí, divino. Sí, claro, la conoce... ¿Usted qué edad tenían cuando la conocieron a la Gallardo? Ay, no sé. No se acuerdan, eran chiquitos. Felipe, usabas el pelo largo antes. Sí. ¿Quién te lo cortó? ¿Quién te dijo? Mi papá. Siempre le gustaba que lo tenía corto y me lo paraba, como él. Claro. Y ahora estás más corto. Creo que hay una foto en Twitter. Yo, con el pelo parado, llorando. ¿En serio? Sí, ahí. Claro, no se emocionó por Gallardo, lloraba por el pelo. Bueno, eso, cuando la conocieron a Virginia, cuéntenme algo de ella. Mirá, yo mucho no la vi después del fallecimiento de mi padre. Sí. Pero después me acompañé un montón en mis 15, con todo ese proceso y por eso... Ella no estuvo en la lista negra. No, no, no. No, estuvo. Entró conmigo, aparte. Entró con vos. Es divina, Virginia. Yo ahora hablando... Yo hice el Champán en las Pobres Mimosas con Virginia Gallardo. ¿La vi? ¿La protagonizé? Bueno, ¿y qué recuerdo tiene Virginia? Y nada. Habló hermoso de ustedes. Digan algo lindo, por Dios. Sí, sí, sí. O sea, por suerte es una de las pocas que no tenemos mal recuerdo. Sí. Así que... Es como Virginia. ¿Es como? Virginia. Virginia. Por ejemplo, ¿te acordás, no sé, de algún momento que estaba papá y te acordás de Virginia? Yo escuché, cuando estaban con Jay Mammoth en la nota, yo estaba en mi camerino, que me prepararon ahí con flores y perfumes, que les gusta la televisión y que les gustaría hacer televisión. Vamos a pensar, supónganse, o suponete, que fuera qué programa les gustaría trabajar o ser panelistas o estar, ponele, soñando o conducir, lo que sea. A mí me gustaba mucho el programa de mi papá, el de Fortnite Show. ¿Te gustaría hacer un Felipe Night Show? Felipe Night Show. Me encanta. Fortnite Show, por ejemplo. Entrarías en un poni al estudio. Sí. Me encanta. Escuchame, ya, búsquete, ¿qué programa te gustaría? Ponele de los que están ahora al aire. Atención, productores. Yo, honestamente, veo otro... Otra televisión. Otras cosas. No, no, no. O sea, si yo prendo la tele, la prendo para jugar a Play. Sí, y para ver los mamones. Sí, sí. Total, total. Escuchame, bueno, y si no inventaron un programa, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría conducir unos almuerzos y tener invitados? Nunca se hizo. Una idea original. Una idea original. Sí, puede ser. No sé. Bueno, no piensan mucho, o sí piensan en qué les gustaría, porque yo los vi en la nota, pero tienen claro más o menos qué les gustaría, igual tienen tiempo para pensar. Yo tengo ideas como muy confusas, honestamente. Yo también. O sea, hacer, qué les gustaría hacer en la tele, ¿sí? Sí, sí. Algo lo pensé, lo he pensado. Algo distinto. Actuar, conducir, panelista. ¿Vos tenés actuar? Actuar. Me gusta. ¿Querés que actuemos una escena? Bueno, hacemos una escena a los tres. No, yo paso, paso. Ay, nos dejás expuestos. Sí, no canta. Lo de Mamón no cantó. Después de Salón no le actúa. Lo amo, lo amo. Me los como. Una vez Susana se va a comer gente, se va a disfrutar. Viste que está con me los como. ¿Te peleaste alguna vez así con algún compañero, un amigo así de lo fulero? Sí. Sí. Y vos sobraba también. Me da que sobraba. ¿Puede ser? Sí, yo no soy así tan agresiva. O sea, soy manzana. Yo no te dije agresiva. No, manzana. Ah, bueno. ¡Manzana, dice! Bueno, escuchá. Vamos a hacer un sí o sí. Que tienen que responder sí o sí. Este... Es una estupidez la consigna. Sí, sí o sí. Bueno, para Felipe. Arrancamos con Felipe, ¿está bien? Uno y uno vamos a hacer. Felipe, ¿qué juego preferís? ¿Counter Streak? ¿Cómo se dice? ¿Qué se dice? ¿Counter Streak? ¿Counter Streak? ¿Counter Streak? ¿FIFA o Fortnite? ¿Counter Streak? ¿Counter Streak? Vamos con Martita. No, Martu me dijiste. Sí. Sí, para nosotros los amigos la decimos así. Yo le digo Martita y me dice... ¿Cómo que Martita? Martu. Martu, Martu. Martu. Sí, no es... Es que no son Martita. ¿Cuánto me dices? Uno, setenta y cinco, un poco más. No, no, obvio. ¿Me trajeron para agüitas? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Es mentirosa? Martita. No, no avisaron. Martu. ¿Qué musical de tu papá preferís? ¿El Rey León? ¿El Fantasma de la Ópera? El Rey León. Sin dudas. Sí, sí, sí. Estaba el de Elvis también, pero el Rey León fue fabuloso. Sí, porque además a mí me encanta el León y más que mi papá lo hizo. Y esa máscara, por favor. Sí. Y no está acá, pero el de Jesucristo fue fabuloso. A mí. El Jesucristo siempre lo acuerdo, no sé por qué. Porque fue fabuloso. Sí, sí. Pero de verdad te lo gustó. Bueno, Felipe. Se rompe el auto. Bondi, Subte o Tren. Bondi. ¿Bondi? Sí. Tincho, problem. ¿Alguna vez te subiste a un colectivo show? Dos. Me iba a subir, pero como estaba cerca de mi casa me fui caminando. ¿Cuál es el máximo? Porque viste, uno dice, ocho cuadras camino, quince, veinte. ¿El máximo que caminaría? Sí. Depende de donde esté. Claro. En Miami se camina todo. En Miami se camina todo. Hay unos pájaros que te comen la comida en Miami, ¿viste? Sí. ¿Cómo se llaman? Unos grandotes. Las gaviotas. Las gaviotas. Eso quería decir. Bueno, vamos con Martu. ¿En qué reality participarías? ¿Cantando, bailando o Masterchef? Hijos de famosos. ¿Masterchef? ¿Masterchef? Sí. Chicos, corten esto. ¿Qué es lo que? Es la competencia. No, mentira. ¿Sabéis cocinar? No. Ah. Pero tampoco... Cocinación. O sea, no sé ni cantar ni bailar, así que... Claro, es lo mismo. Felipe, ¿recomendame una película de terror? ¿It, el exorcista o actividad paranormal? It. Ah, la del payaso. Yo la vi, me cagué toda, te digo. Te aparece debajo de la alcantarilla. ¡Wah! Bueno. Eh, Martu. ¿De qué programa serías paralista? Ya que preguntamos si no... Por ahí ninguno. Pero bueno, alguno elegite. ¿Intrusos, intratables o polémica en el bar? Eh, intratables, supongo. ¿Intratables? Yo hubiera dicho otra cosa. ¿Cuál? Sí, mamón. ¡Ay, vamos, Felipe! Felipe, no estaba en las opciones. 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 Bueno, te cambio en las opciones, te agrego los mamones. Bueno, los mamones. Vamos, me encanta. Y la última para Felipe. ¿Lali, Tini o Ángela Torres? Eh, Tini. ¿Tini? Sí. Me encanta. ¿Y escuchás Tini o solo porque está buena? No, sí, escucho. Las que me gustan sí, las que no me gustan no. Está muy bien. El 22 era una. Ay, yo me quiero hacerla joven. No puedo. Bueno, ¿querés tocar el piano? Puede ser. Bueno, toca el piano, Felipe, que es de LFL. El por es nuestro, de los tres. ¡Hola! Seguimos acá con los mamones. ¡Tengo mal el pelo! ¿Por qué nadie me avisa? Estamos con Martu y con Feli, que somos hermanos a partir de hoy. Vamos a Miami. Es que tenía esas cosas también, Ricardo. Decía, vamos a Mar del Plata, me dijo un día. Y le digo, bueno, un día va. ¡Ahora! ¡Armate el bolso y va! ¡Me encanta todo ya! ¡Me encanta todo ya! Como todo en la televisión también. Voy a tocarles el piano. Ahí lo veo al doctor Caroz, el abogado, que lo quiero mucho. Le mando un beso, ¿eh? Espero no necesitarte nunca, corazón. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Miren. ¡Ay! ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Uno, dos, tres, miren quién viene. Dale, me voy de nuevo. ¿Qué? Se me pasó. Bueno, tenía dos agentes y no le escuché. Bueno. Uno, dos, tres, miren quién viene, están llegando. No sé si en el Roll Roy son patinando. Son bien distintos y son mellizos. Nacieron en USA, parecen suizos. Uno, dos, tres, cuatro. Bailan reggaeton y cumbia, zumba y... ¡Come on! Juntos como Timón y Pumba. ¡Come on! Poco a poco van creciendo y en las redes son furor. Son pequeños empresarios. ¡Son los hijos del Cardafor! ¡Del Cardafor!